Hola individuos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hablar hoy de asitis, incluyendo el estudio y manejo generales, principalmente enfocado desde la perspectiva del paciente cirrótico. Espero disfruten mucho esta clase y aprendan los conceptos claves de este temazo de la gastroenterología. La asitis, como definición, es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Recordemos que en condiciones normales pueden hallarse no más allá de 100 cc de líquido peritoneal y este puede variar un poco dependiendo en las mujeres del ciclo menstrual. Al momento del diagnóstico, un 20% de los cirróticos ya tiene asitis y en estos pacientes implica un alto riesgo de mortalidad de aproximadamente un 40% a los dos años de evolución. En general, la presencia de asitis traduce la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, un gradiente de presión portal más allá de los 10 milímetros de mercurio, pero en algunos casos incluso se ha visto que esto puede iniciarse con 8 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión portal desde los 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta hipertensión portal inicial es leve y asintomática. Por tanto, se puede considerar que la aparición de asitis constituye la primera complicación clínica de la cirrosis. Desglosando las causas de asitis, tenemos que la cirrosis predomina por ejemplo en la literatura estadounidense con un 81% de los casos, a continuación el cáncer con un 10% de los casos, luego la insuficiencia cardíaca, tuberculosis y otras. En Latinoamérica tenemos porcentajes similares donde la hepatopatía crónica llega a un 80 a 85% de los casos, luego la carcinomatosis en un 10%, en un 3% insuficiencia cardíaca y un 1% la tuberculosis. El resto de las causas tiene cada una una prevalencia de menos del 1%. Esta estadística pertenece al servicio de patología del principal hospital público de una capital sudamericana. Está publicada en la revista médica peruana y ustedes saben, si es peruano es bueno. Carcinomatosis peritoneal, como la que vemos en el escáner de la diapositiva, se debe en primer lugar a tumores gastrointestinales, en segundo lugar ginecológicos y en tercero a mesoteliomas. Casi siempre hay invasión tumoral del tejido linfoide asociado a la cerosa peritoneal y la ascitis sería el principal signo radiológico evidenciable. Otra causa común es la ascitis asociada a insuficiencia cardíaca. A diferencia de la anterior, ésta, al igual que la ascitis asociada a cirrosis, va a tener hipertensión portal. Fisiopatológicamente, la formación de ascitis está determinada por el paso de líquido desde el territorio vascular al intersticial, el cual depende del equilibrio entre las fuerzas que actúan a ambos lados de la membrana capilar. El gradiente que determina el sentido del movimiento sigue los principios de la ecuación de Starling, donde P y Pi son las presiones hidrostática y oncótica respectivamente. ¿Y por qué se va a producir esta hipertensión hidrostática? Bueno, en el caso de la cirrosis esto ocurre porque los sinusoides hepáticos están estrechados a causa de la acumulación de colágeno tipo 1 en el espacio de DICE, este espacio virtual entre los capilares de los sinusoides y los hepatocitos. Este colágeno tipo 1 es producido por la célula de hito activada, es decir, la célula estrellada. Este cambio en la histo-arquitectura del hígado clásica de la cirrosis va a producir de forma primaria hipertensión portal. El organismo de manera secundaria va a producir una sobreproducción de óxido nítrico, el cual va a llevar a uno a una vasodilatación esplácnica y una vasodilatación arterial periférica, lo cual se va a traducir en una pérdida del volumen circulante efectivo y una caída del gasto cardíaco. Esta caída en el débito o gasto cardíaco va a aumentar la hormona antidiurética, por un lado, va a activar el sistema nervioso simpático y, lo más importante yo diría, va a activar el sistema renina-angiotexina-aldosterona, lo cual por un lado va a favorecer la retención de agua y sodio y por el otro lado va a disminuir la perfusión del parénchima renal con las consecuencias posteriores que vamos a ver más adelante. Cuando tratamos de clasificar etiológicamente la citis, tenemos que lo más práctico es usar el gradiente de albúmina ceroacítica, es decir, a la albúmina del suero le vamos a restar la albúmina del líquido acítico, toda ella expresada en gramos por decilitro. Con esto tenemos dos grupos, por un lado, la citis con hipertensión portal o por hipertensión portal, donde este gradiente va a ser mayor a 1.1 y su principal exponente va a ser la cirrosis, pero también nos encontramos la citis cardíaca, es decir, la cirrosis por insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática aguda, el síndrome de Butchiari o Butchiari, es decir, trombosis supra hepática, la hepatitis alcohólica, trombosis de la venaporta, hígado graso agudo del embarazo, metastas y hepáticas pasivas. Por otro lado, sin hipertensión portal, vamos a tener la citis biliar, la pancreatitis, carcinomatosis peritoneal, la citis quilosa, la obstrucción o infarto intestinal, peritonitis tuberculosa, serocitis en conectivopatías y el síndrome nefrótico. Bueno, este es otro esquema fisiopatológico de la citis en cirrosis, un poco más detallado que el que les mostré recién. Esta es la revista GAT, publicado en 2021, está bastante bueno, sobre todo entrega una guía de recomendación general del manejo de la citis en cirrosis. Pasando a temas más clínicos, es importantísimo establecer cómo hacer el examen físico de un paciente con cirrosis. Bueno, la semiología nos ha enseñado, cierto, que una cavidad ocupada por líquido se va a percutir mate en el examen físico y una cavidad ocupada por aire va a sonar timpánica a la percusión. Esta diferencia va a producir una interfase en los pacientes con asitis, un punto de transición entre el área timpánica y el área de matidez. Y esta matidez, al haber una asitis que esté libre en el peritoneo, se va a desplazar conforme al paciente se coloca de cúbito supino y de cúbito lateral. Dentro de los signos clínicos apreciables en la semiología del paciente con asitis, va a estar el aumento del perímetro abdominal, la matidez desplazable, lo cual va a traducir una presencia de más de 500 ml de líquido acítico, y lo vimos en la diapositiva anterior, y la oleada acítica o signo de la ola. En segundo lugar puse dificultad respiratoria, pero la verdad es que la dificultad respiratoria ya es un signo tardío, lo cual va a traducir una asitis grado 3 o asitis atención. La verdad es que aprendiendo lo anterior, podemos ver que claramente el diagnóstico de asitis puede ser clínico, pero la ecografía abdominal constituye el gol estándar, principalmente porque cuando tenemos una asitis leve o grado 1, no la vamos a evidenciar al examen físico, y la mayoría de los médicos no va a poder lograr identificar la presencia de líquido libre al examen. El club internacional de la asitis ha determinado una clasificación en 3 grados según la cuantificación de líquido libre en la cavidad peritoneal. Grado 1 sería solamente detectada mediante una ultrasonografía, una ecografía u otro examen de imagen. El grado 2 sería una asitis moderada, es decir, una asitis clínica que se puede percibir al examen físico. Y por último, la grado 3 asitis atención, en la cual sería imposible que la mano del explorador se hundiera en la pared abdominal del paciente. Esto ya lo habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Acá se aprecia el sitio de punción. Primero uno traza una línea entre el ombligo, el ombligo ideal, y la espina heliaca anterior del lado izquierdo. Y uno va a funcionar en la unión de los dos tercios internos con la unión del tercio externo. ¿Cuándo vamos a realizar una paracentesis diagnóstica? Número 1. Todo paciente con asitis que ingresa al hospital debe ser realizada precozmente, es decir, dentro de las primeras 24 horas. Número 2. Todo paciente con asitis de nueva aparición, ya sea hospitalizado o ambulatorio. Número 3. Todo cirrótico con asitis que presenta alguna descompensación, es decir, encefalopatía, falla renal, progresión de la asitis, hemorragia digestiva, deterioro de la función hepática, etc. Número 4. Todo cirrótico con asitis que se encuentre febril con dolor abdominal, es decir, con sospecha de infección, en especial una peritonitis bacteriana espontánea. Número 5. Previa realización de paracentesis evacuadora, es decir, una paracentesis de más de 5 litros. Número 6. Todo paciente con peritonitis bacteriana espontánea en tratamiento tras 48 a 72 horas de manejo. Acá tienen a dos ejemplos de estudiantes de LUSACH realizando este procedimiento. Recuerden que la paracentesis es un procedimiento que es resorte del médico general. Todo médico del mundo debería saber hacer una paracentesis. Acá hay un breve checklist de las cosas que necesitas para realizar la paracentesis tanto diagnóstica como evacuadora. Esto es lo que nosotros usamos habitualmente en el Hospital San José. Puedes poner pausa el video para verla con calma. Cuando uno hace el procedimiento en general, uno lo que hace es traccionar hacia abajo la piel para que la entrada del sitio de la aguja en la piel sea ligeramente superior en el plano vertical al plano donde entra el peritoneo. Cosa de que, al terminar la punción, los planos se superpongan y se solapen y disminuye el riesgo de filtración del líquido acítico al exterior. Inmediatamente al obtener la muestra, podemos ver las características macroscópicas del líquido. Es decir, si es lechoso, por ejemplo, vamos a estar con una citisquilosa. Si es hemático, por ejemplo, vamos a tener alta sospecha de carcinomatosis peritoneal. A su vez, si hay un aspecto café o verde oscuro, uno va a pensar que hay una fístula bilio-peritoneal. Este líquido más lechoso corresponde a un kiloperitoneo de un paciente de nuestro centro hospitalario. ¿Qué precauciones y contraindicaciones tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, si hay cicatrices en el sitio de punción, hay que tener mucho cuidado y elegir otro sitio. Si hay cicatrices, puede ser que en una cirugía previa se hayan generado adherencias de asas intestinales a la pared abdominal, por lo cual hay riesgo de perforación de vísceras. Si hay infección local como una celulitis, también hay que tenerlo en cuenta y elegir otro lugar. Si hay hematomas o venas en el sitio de punción, también considerarlo. La vejiga siempre conviene vaciarla previo al procedimiento para evitar puncionarla y sacar orina que pueda confundir el diagnóstico. Y otras cosas también hay que tener en cuenta siempre, los pacientes graves, sobre todo los pacientes de UTI y de UCI, descartar si no hay una coagulación intravascular diseminada o otras coagulopatías importantes. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir en una paracéntesis? Lo más común son las fugas de líquido acítico y las fístulas peritoneocutáneas, las cuales van a ocurrir en un 5%. Afortunadamente, la mayoría de ellas cierran solas con el paso del tiempo y uno lo que hace es recolectar el líquido acítico con una bolsa de ostomía o colostomía. Otra complicación son los sangrados y hematomas de pared. La perforación intestinal, la cual debe identificarse precozmente y muchas de ellas tienen que ir a pabellón y con tratamiento antibiótico. Y finalmente la muerte, ocurre en un 0.16%. Siempre informar al paciente las complicaciones posibles que pueden ocurrir en una paracéntesis, tanto diagnóstica como terapéutica, y hacer firmar el consentimiento informado al paciente. No se asusten con esta diapositiva, es bastante sencilla. Para enfocar el diagnóstico diferencial, lo primero que vamos a ver va a ser lo que ya dijimos, es decir, el aspecto macro del líquido que vamos a obtener en la punción. Si por ejemplo es café oscuro, vamos a determinar bilirubina para ver si hay una comunicación con la vía biliar. Si es lechoso, vamos a medir los triglicéridos para determinar si existe un oquiloperidoneo. Y si es hemático, vamos a sustraer un polimorfo nuclear por cada 250 glóbulos rojos que encontremos. Ya hecho este ejercicio, vamos a ver nosotros si hay o no más de 250 polimorfonucleares. Si hay más de 250 polimorfonucleares y el gradiente de albúmina 0-acítica es mayor a 1.1, vamos a pensar en una peritonitis, que muy probablemente va a ser peritonitis bacteriana espontánea si es que no existen criterios de peritonitis secundaria, que los vamos a ver cuando veamos la clase de peritonitis bacteriana espontánea. Si existen más de 250 polimorfonucleares, pero predominan los mononucleares, vamos a tener dos escenarios principales, una carcinomatosis peritonial o una tuberculosis peritonial. Si no hay un predominio polimorfonucleares, es decir, si hay pocos polimorfonucleares y pocos glóbulos blancos en el conteo del líquido acítico, lo que vamos a pensar va a ser si hay un gradiente de albúmina 0-acítica bajo con proteínas totales bajas, un síndrome nefrótico. Si hay un gradiente alto, es decir, hay hipertensión portal y las proteínas totales son más allá de 2.5 gramos por decilitro, uno va a pensar en una asitis cardíaca y si no, una asitis no complicada de hipertensión portal. Ya pasando tratamiento, podemos ver que para cada evento fisiopatológico tenemos un posible recurso terapéutico para combatirlo. Y así tenemos desde la restricción de sodio, los diuréticos, la paracentesis, la colocación del TIPS y finalmente el trasplante hepático. Acá se aprecia una pequeña hoja de ruta de cómo manejar a los pacientes con asitis en cirrosis. En primer lugar, tratar siempre la causa de la cirrosis o del daño hepático, es decir, cortar con la noxa que perpetúa el daño. Suspender la ingesta de alcohol, importantísimo, aunque la causa originaria de la cirrosis no sea el alcohol. Considerar la hospitalización en aquellos pacientes que tienen una descompensación importante y tratar la causa de esta descompensación. Fundamental restringir el sodio a las dosis que les vamos a decir a continuación y realizar tratamiento farmacológico en aquellos casos que corresponda. Considerar también aquellos tratamientos más avanzados como el TIPS y trasplante hepático y realizar restricción hídrica en presencia de hiponatremia, que para el cirrótico se considera significativa menos de 130. Cuando hay una asitis grado 1, la ingesta de sal máxima al día debería ser de 87 milimol, lo que equivale a 5 gramos de sal de mesa o 2 gramos de sodio. En la asitis grado 2, el paciente debe recibir siempre tratamiento con fármacos diuréticos, partir siempre con 100 miligramos de antimineralocorticoide, es decir, espironolactona, y subir en 100 miligramos cada 72 horas si no logra las metas. Bueno, los cambios se pueden hacer cada 5 días también y el máximo de dosis debería ser 400 miligramos. Las metas están explicadas en las letras azules a la derecha. Si en una semana no baja 2 kilos, agregar 40 miligramos de furosemida e ir sumando de 40 miligramos cada semana hasta un máximo de 160 miligramos día si no se van cumpliendo las metas. En la asitis grado 3, o atención, el tratamiento de elección es la paracentesis de gran volumen y completa, es decir, paracentesis evacuadora, con aporte de albúmina endovenosa a continuación en dosis de 8 gramos por cada litro extraído. Ahora, ¿cuál es la asitis refractaria? La asitis refractaria es aquella que no es posible resolver con fármacos o recurre precozmente, ocurre en un 5 a 10% de los pacientes con asitis. Se debe a la progresión de la enfermedad hepática o a la aparición de complicaciones, entre ellas las principales son el carcinoma hepatocelular, o sea, el hepatocarcinoma, y la trombosis de la vena aporta. La supervivencia a los 12 meses se acorta considerablemente a un 25%. Algunos subtipos o categorías de asitis refractaria. Aquí tenemos la asitis resistente a diuréticos, aquella que continúa pese a un tratamiento diurético a dosis máxima y restricción de sodio por una semana. En estos casos, el peso baja menos de 0,8 kilos en 4 días, es decir, menos de 200 gramos al día. Y tenemos la asitis intratable, que es aquella que no puede tratarse con diuréticos por existir reacciones adversas como encefalopatía, falla renal, hiponatremia o trastornos del potasio. En la asitis refractaria se debe realizar paracentesis evacuadora de gran volumen, al igual que la asitis grado 3, con reposición de albúmina endovenosa. Se deben suspender los beta bloqueadores, no usar AINES y evitar los IECA ARA2, considerar el TIPS como tratamiento de segunda línea y considerar otros tratamientos, que los vamos a ver a continuación, pero sobre todo, y pensando en el tiempo de sobrevida de estos pacientes que en promedio son 6 meses, considerar trasplante hepático. El TIPS, o derivación intrahepática portosistémica transyugular, es un procedimiento invasivo realizado por los radiólogos intervencionistas, en el cual se introduce, a través de las venas yugulares, una guía a través de las suprahepáticas, pasando por el parenquimio hepático hasta la vena porta, y produciendo una comunicación entre ambos sistemas. Uno de los grandes problemas de la colocación de este dispositivo, es el desarrollo de encefalopatía hepática. Sin embargo, dado que aumenta la sobrevida, es un riesgo que muchos pacientes asumen. Un tratamiento novedoso, no disponible en nuestro medio, es el Alpha Pump, que consiste en una bomba con dos ondas, una intravesical y la otra alperitoneo. Este tratamiento permite evacuar la asitis de una manera más fisiológica, entre comillas, y aumentar la calidad de vida de los pacientes. Lamentablemente, no está exento de eventos adversos, especialmente la falla renal aguda, que se da en un 30-50% de los casos. Muchísimas gracias por el tiempo, comparte el video, si bien está dedicado a estudiantes de medicina del USACH, igual compártelo porque así me hago famoso en todo el mundo. Un abrazo.